Y otra vez contigo Namor Pérez Y el grupo que está embarcando Al punto sabidero Titanes de la Cuncia Esta noche bella De alegría me muero Esta noche bella De alegría me muero Ay, tuve ayer para allá 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 Que quiero bailar Cerca de la montaña De asadosita Y de alemalla Que quiero bailar Cerca de la montaña Escucha bailar Escucha bailar El nuevo Tambor Esta noche bella De alegría para allá De alegría me muero Esta noche bella De alegría me muero Ay, tuve ayer para allá Ay, tuve ayer para allá Ay, tuve ayer para allá Y de alegría me muero Tengo que buscar mi sombrero Cachapu Cachapu Que quiero bailar Tomando Gordo Tengo que buscar mi sombrero Cachapu Que quiero bailar Tomando Gordo Música Música Festa atisco Puebla México Con sabor A Colombia A Kiko ¡Gracias!